Muchas gracias. Cuando vos quieras, paso la posta y comenzar. Si no, ya, hazte la presentación y ya. Perfecto. Bueno. Buenas noches, chicos. Vamos, hoy tienen el, ya los que lo conocen, porque el congreso del SOSEM, ahora van a tener, bueno, los que lo conocen van a tener el gusto de volver a escucharlo. Y los que no lo escucharon en el congreso, van a tener realmente el placer de escuchar. Yo siempre suelo decir, nuestro docente estrella, el profesor libre de la cátedra, el doctor Raúl Domínguez González, bueno, ahora ustedes van a ver el currículum de él, pero el doctor es el presidente de la Asociación Latinoamericana de Endocrinología Ginecológica, es jefe de, perdón, es jefe de ginecología y obstetricia del hospital Ángel, el director del hospital Ángeles de Torreón, es jefe de la, es profesor, jefe de la residencia de ginecología y obstetricia o alta especialidad del hospital del Issste de Torreón, a su vez es especialista, es certificado en ginecología y obstetricia, es referente latinoamericano de lo que es la regenerativa en ginecología, a su vez es, yo diría, es el maestro de maestros. Los profesores tienen el orgullo de escuchar, van a escuchar en una clase de pregrado, a un profesor que es profesor de profesores. Así que, doctor, como siempre, es un placer, todos los años lo tenemos en corriente, disertar presencialmente, pero este año, bueno, lamentablemente por la situación, lo tenemos que ver a través de la cámara, que gracias a Dios la tenemos. Así que, doctor Raúl Domínguez, un placer tenerlo con nosotros, y bueno, les cedo la pantalla y el audio. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí voy a poner todo esto, si me permite. Está bueno, muchas gracias, doctora Alejandra Lenzal de Cremonte, por la presentación, y bueno, luego luego se ve en las palabras de quien te presenta el cariño que hay, y bueno, gran parte de esta historia la hemos compartido juntas, juntos, este, juntas como personas, y juntos como personajes que nos gusta divertirnos y aprender, porque ahora sí, como dicen, el que enseña, aprende dos veces. Y hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante que en los últimos años, este, sigue siendo cada vez más vigente. Este proceso que es tan importante como es el nacimiento de un nuevo ser. Y hoy hablaremos sobre la cesárea. Sí, esta cirugía que muchas mujeres dicen, este, oye, este, señora, en una historia clínica, dices, ¿le han aparado de algo, señora? No, nunca me han aparado de nada. De repente cuando la exploras en el abdomen, tiene una incisión abdominal. Y esta cirugía, esta cicatriz de que es, ah, fue de una cesárea. Pareciera ser que una cesárea es una cirugía como que no tiene complicaciones. Y si hay cirugías que sangran, una de ellas, o que puede haber muchas complicaciones, es la operación sangra, que es de las cirugías más realizadas en el mundo. En ginecología, la cirugía más realizada en el mundo es la histerectomía, que es la extirpación de la matriz, como ustedes conocen. Y, bueno, la cesárea también juega un papel sumamente importante en la incidencia de procedimientos que hay. Quiero también agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes como alumnos y felicitarlos por la maestra que tiene. Porque si alguien es maestro y le gusta la enseñanza en este mundo, es de la doctora Alejandra Elizalde Cremonte, que nos hace estudiar a todos, inclusive a mí, todos los días. Entonces, bueno, ¿qué es? La cesárea es una intervención quirúrgica mayor en la que se realiza la extracción del producto de la concepción a través de la pared abdominal, o sea, por la parotomía, y ya posteriormente se hace una incisión en el abdomen y ya posteriormente en el útero, que es la que se llama la histerotomía. Entonces, esta, bueno, como historia, la primera cesárea fue siete siglos antes de Cristo. O sea, porque muchas veces a veces las mujeres morían por alguna causa, estaban embarazadas y tenían que extraerles al bebé, porque era parte del ritual. Muchas, muchos bebés morían junto con la mamá, pero también muchas mamás que se les hacía una incisión en el abdomen, la mujer estaba muerta, pero el bebé nacía vivo. O sea, se hacía obviamente en un procedimiento precoz. Ya posteriormente a inicios del siglo I después de Cristo, Julio César nació por vía abdominal y su mamá vivió muchos años después. Lo que pasa es que a muchas mujeres también se les hacía la incisión y nacía el bebé, pero ya después la mamá moría porque no había las técnicas para resolver cómo hacer el cierre del útero y de la pared abdominal. En el caso de Julio César, vivió él y vivió la mamá. Entonces, esto, bueno, todos estos procedimientos, lo que hace es salvaguardar la salud, que como pueden ver en esta gráfica, se va a guardar la salud del bebé. No, en la actualidad, o sea, es tan importante la mamá como el producto, como el feto. Entonces, esto es bien importante tomarlo en cuenta, porque antes, como en las películas antiguas de los años 50 aquí en México, las películas de Pedro Infanto, un artista ahí muy famoso en los años de 1950, decía, ¿quién quieres que nazca? ¿Quién quieres que viva? Ahora, ¿el bebé o la mamá? ¿El bebé o la mamá? Entonces ya decidían de acuerdo aquí. Entonces, aquí la prioridad, siempre en la actualidad, la tiene la madre. Nadie es más ni menos que nada, pero, por ejemplo, también hay más que tienen 4 o 5 hijos. Entonces, bueno, es una decisión en ocasiones complicada. Perdón. Entonces, esto, perdón, ¿eh? Les pido una disculpa. Tengo un poco de tos. Este, un segundito. Un segundito. Bueno, continuando. La frecuencia de este procedimiento ha ido en aumento. O sea, 4 de cada 10 embarazadas. Sí, de acuerdo al Bolsar Mundial de la Salud y a la Organización Panamericana de la Salud. Lo ideal es que de cada 10 embarazos, nazca uno. Bueno, obviamente esto se ha ido incrementando gracias a las, a las, a los, eh, todas las condiciones diagnósticas precoces antes del embarazo para poder detectar cualquier anomalía, complicación, tanto maternas como fetales, como vamos a ver más adelante. Entonces, estos aspectos se ha ido incrementando. Igual, veamos en Argentina, la, el incremento necesario es en Argentina, bueno, es de un 30.6%, ¿sí? Con un rango del 20 al 80, que es así como que es un rango demasiado grande en comparación como, como en México. Del 43 al 45% ha habido un aumento del 3.7% en los últimos años. Y eso también tiene mucho que ver si fue a nivel institucional o a nivel privado. Si se tiene un, en un, una clínica, eh, manejada por el gobierno, o la gente tiene una, una atención con su médico particular. Entonces, esto se sigue presentando aquí en nuestro país. Casi la mitad de los nacimientos nacen por eso. O sea, en Inglaterra, el 21% de los nacimientos es por cesárea. Entonces, obviamente se necesitan muchas políticas de atención, intervención, y de repente, a veces por el exceso de trabajo, lo importante es que vayan saliendo. Entonces, las cuestiones culturales también influyen, pero también las cuestiones políticas o los diferentes jefes de servicio en diferentes hospitales, si el hospital es más partero, más obstétrico, sí, o más quirúrgico, pues es diferente. Entonces, obviamente, una cesárea, el promedio de, de internamiento en los hospitales, aproximadamente dos días, el promedio, dos, tres días. O sea, en los partos, en cuanto nace a las ocho horas, la paciente tiene que darse, en comparación con el privado, que se atende el parto y después que venga la familia. Bueno, ahora, cuando descubrí, es complicado, pero hay mujeres que se quedan dos, tres días. El doctor, ¿no puedo quedar más tiempo? Pues si usted quiere, por mi estado de alta, pues usted se puede quedar si quiere un mes. O sea, hay gente que quiere seguir a estar en el hospital porque también es un acontecimiento social sumamente importante. Entonces, tiene que ver una cuestión cultural y el manejo que el mismo médico da para ello. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de la cesárea? Las indicaciones pueden ser maternas, fetales u oblares. Y estas pueden ser absolutas o relativas. Entonces, cuando hay un compromiso a nivel materno o a nivel fetal, ¿sí? O obular. Y esta también se puede clasificar si es electiva. O sea, si nosotros de repente decidimos en qué momento, tranquilamente, sin ninguna prisa, o es de emergencia. Hay cuatro categorías. El riesgo de vida inmediato de la madre o el feto. Si hay un compromiso materno fetal con riesgo de la vida inmediato. O sin compromiso materno fetal, pero con necesidad de acelerar ese proceso por alguna complicación que nos pudiéramos encontrar nosotros. Y el cuarto, que es el más incrementado también a nivel privado, pero también a nivel institucional, el parto programado entre la madre y el médico. Bueno, ¿qué día quieres operar? No, es que yo ese día no quiero porque ese día nació mi suegra y cuando mi suegra no me cae muy bien, que mejor que sea otro día. Entonces, bueno, ya se acomodan hasta el día para ello. Entonces, dentro de las causas maternas tenemos las absolutas y relativas. De las absolutas, dos o más cesáreas previas. ¿Por qué? O sea, cuando hay una incisión ya en el útero, que vamos a ver más adelante las técnicas que hay para ello, así de una manera superficial, si hay una o dos cesáreas previas, pues ya hay una cicatrización. Entonces, si la mujer se somete a trabajo de parto, pues esa cicatrización está muy frágil y por lo tanto puede haber una ruptura uterina. Otra por soluciones mecánicas. El cáncer vaginal, cirugía uterina, previa corporal. Entonces, las diferencias tienen que, les voy a decir, porque bueno, hay una que es segmentaria a nivel del ismo, o sea, la diferencia que hay después de todo el cuello y el cuerpo uterino, que es la famosa tipo care, que es la más común. Pero cuando hay una incisión corporal, si se somete a trabajo de parto, las cicatrización es diferente para lo mismo una ruptura uterina. Cardiopatía descompensada, fístulas urinarias o intestinales previas que la mujer haya tenido, el herpes genital activo y las relativas, una cesárea previa. Hay pacientes que han tenido cesárea previa que pueden tener después un parto vaginal sin ningún problema. La diabetes también, pues todas estas son relativas. Que pueden ser partos perfectamente. Preclampsia, eclampsia de acuerdo al grado de la preclampsia, ya cuando dice eclampsia, ahí controlarla e inmediatamente, pues realmente se va a estar a un parto, menos que ya vaya muy avanzado. Falla de la inducción del parto, esto quiere decir que tú le ingresas a una paciente que ya llegó a su etapa normal, a su edad gestacional, que son 9 meses, 280 días o 40 semanas, como se la hayan aprendido. Entonces, si es después de las 40, 42 semanas y la mujer ya tiene, por ejemplo, un oligodrame, que tiene poco líquido a nivel de, en el líquido amniático, entonces vamos a inducir el trabajo de parto. Hay un cero de dilatación, la mujer tiene que tener 10 centímetros de dilatación a nivel del cuello de la matriz, pero muchas veces la mujer, a pesar de la actividad uterina, ya no diga nada más de 5 o 6 centímetros, entonces es una de las indicaciones también. inminencia de la ruptura uterina, ya sea por los antecedentes de las cirugías previas que habíamos comentado, que hay un dolor muy importante en la mujer, o la falta de progresión del trabajo de parto. Dentro de las causas fetales, tenemos también el sufrimiento fetal, o sea, cuando nosotros ponemos un registro cardiotopográfico, nosotros podemos determinar la frecuencia cardíaca fetal que está entre, por lo menos 140, entre 120 y 160 latidos por minuto, cuando está por abajo o por arriba de este rango, hay que valorar el comportamiento de eso. Entonces, si hay sufrimiento fetal, nosotros vamos a hacer algo necesario a este tipo de pacientes. Procidencia de miembros irreductibles, por ejemplo, de repente hay salida de un bracito o una pierna, etcétera. Presentación pélvica también, bueno, aquí están absolutas, pero también puede ser relativa porque hay muchos partos que han nacido por, o sea, pélvicos sin ningún problema, aunque pueda haber complicaciones, y ahí tienes que utilizar un forceps, que se llama el forceps de Piper, para poder realizar la extracción de la cabeza última. O cuando el bebé tiene una macrosomía fetal, importante. Y dentro de las relativas, perdón, sospecha de sufrimiento fetal no recuperado, presentación de frente, situación transversa o oblicua, situación transversa del segundo, cuando hay un gemelasma, formaciones fetales, o el óbito, también porque igual en esto hay que someterlos a un trabajo de parto, una inducción del trabajo de parto, pero también la mujer tiene un proceso muy complicado, que tiene un bebé muerto, chinde el abdomen y someterse a este trabajo de parto, a veces no quiere pasar por ese proceso, entonces hay que ponderar esos factores. Dentro de las causas ovulares, los absolutos desprendimientos, una placenta previa, oclusiva total, esto quiere decir que la placenta esté antes, en el canal del parto, esté antes de la cabeza del bebé, no puede salir primero la placenta y ya posteriormente el bebé. El desprendimiento premativo de placenta normenset, normio, inserta, es una placenta que esté normalmente, pero que se desprenda antes, es una urgencia quirúrgica automática, porque puede haber mortalidad del bebé y obviamente de la madre también. Y otro, la procedencia del cordón umbilical. Muchas veces, cuando la paciente está sometida a trabajo de parto y el bebé no está bien encajado en la pelvis, se hace la ruptura de las membranas, y sale el líquido, entonces cuando el líquido, así el bebé todavía está flotando, entonces se viene el cordón umbilical, por delante de la cabeza del bebé. Entonces al someterse al trabajo de parto, hay obstrucción de la cabeza del bebé sobre el cordón umbilical y esto le va a disminuir la circulación de oxígeno aléutico. Y esta es una, también es una urgencia importante, que la verdad, cuando hemos pasado por eso, es un proceso de estrés, es un solamente fuerte. Y dentro de las relativas, la ruptura prematural de membranas con signos de infección, cuando la mujer tiene ruptura de membranas, después de las seis horas, si algunos autores consideran ocho, después de las seis horas de la ruptura de membranas, se considera potencialmente infectada al bebé. Entonces, si hay ruptura de membranas, si vemos que no hay una dilatación adecuada o completa en ese tiempo, hay que someterla a una cirugía para evitar que haya infecciones. O infecciones también transmisibles. Que ahorita, como el del coronavirus, decía que no había contaminación directa o vertical, pero ya algunos autores mencionan que probablemente sí, estamos en espera. En muchos de estos, algunos estudios dicen que sí, otros que no. Pero mientras tanto, hay que tener cuidado y mantener su sana distancia y atenderse solamente de ir a los hospitales cuando hay un paciente o un control tratado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para la preparación de la paciente antes de la cirugía? En primer lugar, el consentimiento informado. Yo le he preguntado a muchos de mis colegas en muchas ocasiones, cada vez que tienen la oportunidad de estar frente a un público importante, así como el de ustedes. A ver, levanten la mano y ahorita vamos a hacer una encuesta. ¿Quién de ustedes le dijera a una paciente muy querida por ustedes que se puede morir en la cirugía? Por favor, contesten en el chat. ¿Quién le dijera a la mujer que se puede morir en una cirugía? Que todo está normal, que no hay ningún antecedente, más de nada. Entonces, bueno, después de que hayan contestado, ¿sí? Los que no contestaron tienen un punto menos de edad que nadie merece. Entonces, el consentimiento informado es muy importante que nosotros le digamos la verdad a la paciente. Perdón. Así que perdón por la tos, pero me agarró la carraspera. es bien importante tomar en cuenta todos estos aspectos importantes que hay por las complicaciones que puede haber tanto maternas como fetales en una cirugía. Entonces, esto, independiente del grado de urgencia que vaya a tener la paciente, aunque esa es una cirugía normal, toda mujer tiene riesgo desde la muerte hasta una infección, lesiones de vejiga, intestino, laceración en el útero, problemas fetales, problemas también en la misma cirugía, o sea, con algún instrumento, sobre todo con el bisturícer que se puede lesionar al producto. Entonces, hay muchas de las complicaciones por las cuales se pueden presentar maternos como fetales y hay que informarlo y hay que hacer que la paciente firme el consentimiento de que desea que la tenemos. Porque todas estas complicaciones existen antes de que nosotros siquiera hayamos hecho la especialidad. Entonces, aparte de los antecedentes quirúrgicos y médicos, se puede dar un papel fundamental. Y esto, usted los va a salvar. Ya están en esa época muy diferente de la que estudiamos nosotros, pero ahorita ya nos tocó, donde antes había una confianza plena sobre el médico. Ahora hay una desconfianza plena sobre el médico. Entonces, ustedes tienen que estar sumamente capacitados, tienen que estudiar, tienen que estar pegados al celular cuando corresponda. Pero la cuestión de la medicina, porque ustedes están pegados al celular solamente para ver qué es lo que pasa en otras cosas, nada relacionado con la medicina, pues quiero invitarlos a que se adentren más y vean las cuestiones que indican en este aspecto. Entonces, ¿cuáles son los riesgos, los factores de riesgos de hemorragia? que son las principales causas de muerte que nosotros lo que queremos hacer es disminuir la mortalidad que hay en un ambiente mundial. O sea, una de las tragedias más importantes que hay es que una mujer embarazada muera en el hospital. Entonces, estos pueden morir por el sangrado que es la principal causa, ¿sí? Por hipertensión, por problemas de una presión tan alta que la mujer puede tener una hemorragia interna o problemas cardiovasculares o cerebrales, ¿sí? Otro es la infección, que es solamente común cuando las pacientes son atendidas en partos y en zonas que no tienen las condiciones salubres adecuadas. Entonces, la Organización Mundial de la Salud y la FIU, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia y todas las relaciones que existen en estos niveles mundiales estamos luchando para disminuir la mortalidad materna y no hemos logrado todavía ello, a pesar de que nos hicieron tantas cosas. Entonces, dentro del hemorragia que es lo más común que nos podemos presentar y uno es lo particular deseado es por la placenta previa cuando la placenta se encuentra aproximadamente en esta zona pues se debe de resolver en primer lugar normalizar la hemoglobina siempre que me hago una vía permeable y abandar la presencia de una placenta previa sobre todo se ha habido una cesárea anterior porque en la cicatrización ahí se puede quedar la placenta que haya compatibilidad sanguínea a la hora de confundir que hay una presencia de un obstetra y un cero con experiencia porque los bebés como dicen los bebés nacen a pesar del médico pero cuando hay una complicación sí tiene que estar el médico salvamiento celular si hay activamiento y este el famoso balón de Bacri que es un balón que se introduce por el cuello de la matriz pues realmente se insufla para disminuir la capacidad que haya de sangrado en este mismo entonces hacer cierta presión recuerden cuando hay un sangrado lo primero que tienes que hacer es presión donde sea un torniquete una presión igual el torniquete interno en el útero es ponerle este balón de Bacri que no todo el mundo lo tiene no todo el mundo lo tiene sospecha de placenta acreta es cuando la placenta está demasiado fija en el útero el acretismo placentario a nivel muscular y no la podemos extraer muchas veces estas mujeres terminan en histerectomía ¿qué es esto? bueno entonces parte de de todo esto tenemos que tener siempre sangre de reserva previa ¿sí? y nosotros tenemos que tener un control muy importante en la evaluación clínica tanto de la madre como el producto y la higiene obviamente que tiene que haber entre todo el personal médico de enfermería estudiantes pacientes familiares ahora sí cuando va a nacer un bebé se ve un cúmulo de gente a veces quiere estar la pareja tiene que estar la suegra el suegro los tiene un control importante en este sentido ¿qué hay que hacer? la preparación del quirófano pero antes de entrar al quirófano la mujer tiene que tener ocho horas de ayuno antes de algún procedimiento quirúrgico tener una higiene adecuada baño hacer la tricotomía abdominal o cúmulo si es necesario y obviamente la vestimenta adecuada de la paciente para someterse al procedimiento ya estando en el hospital la posición de la paciente si muchas veces cuando la paciente está en el júbito o se le está acostada el bebé hace el producto hace presión sobre la vena cava inferior y muchas veces también después del bloqueo de la anestesia al hacer presión sobre la vena cava hay una disminución de la circulación hacia la mamá donde puede tener una hipotensión y es importante tenerla 15 grados hacia la izquierda cuando la mujer está en trabajo de parque entonces la cirugía debe de acostarse sobre su lado izquierdo para mejorar la circulación de retorno sabemos que la aorta viene por el lado derecho hacia los miembros pericos inferiores vale la redundancia y ya posteriormente la sangre de retorno por la vena cava hacia el corazón nuevamente entonces en esto hay que evitar que haya presión y la mujer ponerla de cúbito lateral izquierdo o a 15 grados para evitar eso hay que sondear a la paciente ponerle una sonda vesical porque anatómicamente la piel está por delante de la matriz entonces a veces el momento de la incisión es muy común y frecuente sobre todo si hubo cirugías previas que haya lesión a nivel de la vigía preparación de la piel y hacer una una limpieza tanto de de la zona que vamos nosotros a trabajar en el adorno como sus genitales externos por cualquier complicación o alteración que pudiéramos tener ya que muchas pacientes como veíamos hace un momento si de repente se lea de una extremidad pues uno de los agregantes tiene que introducir su mano también y la de los genitales hacia la parte superior del abdomen entonces toda esta zona tiene que estar también con asexia y episexia importante entonces tener la hidratación adecuada siempre a una vía permeable esto va a salvar cuando llega una paciente al hospital canalizado con una vena permeable solución imposada harman mixta etcétera lo que se requiera sangre placenta este digo sangre para los donde hay sanados importantes para el estrenamiento prematuro de placenta o placenta previa como comentamos la sonda vesical a todas algunas sí no de acuerdo a la urgencia pero por lo general lo ideal es que a todas las pacientes a veces cuando la paciente está en un trabajo de parto importante y está muy encajado no se puede introducir por la uretra y no va a pasar la zona entonces va a haber un dano importante entonces a veces ya con ese antecedente hay que tener mucho cuidado de donde vamos a hacer nosotros la histerotomía o sea la incisión en el utero la profilaxis que haya antibiótico sí y obviamente el procedimiento anestésico si se va a ser periodural raquidio o por medio de anestesia general entonces en este proceso de guardar a la habilidad también del anestesiólogo en 5 minutos la ponen otros están en 50 sí pero si el paciente tiene sufrimiento de tantos bueno hay que dar anestesia general pero si tú das anestesia general ese anestésico general tanto va a ser para la madre como para el producto y el producto va a nacer deprimido entonces tú tienes que hacer una incisión y extraer al bebé en menos de un minuto hacer la incisión abdominal uterina extraer al bebé ligar el cordón rapidísimo para evitar que este anestésico que le está pasando a la mamá a nivel general sobre todo cuando está ya intubada pase al torrente de sanino del bebé entonces se necesita una habilidad quirúrgica importante en este aspecto entonces hay que hacer una técnica propiamente dicha y bueno en esto hay que hacer una asepsia manipulación mínima del tejido en manejo suave hacer buena hemostasia de acuerdo a las capas que vamos nosotros tomando desde que vamos a llamar más adelante erradicación del espacio muerto evitar el exceso de material de sutura aproximación de las capas sin estrangular hay que hacer las cosas y el procedimiento con elegancia ¿cuáles son las incisiones más frecuentes que hay y la más utilizada la más utilizada y la institucional como digo yo es la media infromilical y esta incisión media infromilical es la que menos circulación tiene y porque están los rectos como vamos a ver más adelante ¿sí? la Mylan la Coen o la incisión de FAN este tipo de incisiones nosotros podemos ir viendo y valorar de acuerdo a la técnica y una es más complicada y una es más estética sobre todo esta que es la FAN o la Coen que también la hacemos justamente en esta zona aquí suprapública entonces hay que valorar cada paciente el tamaño de bebé para qué vamos ¿sí? y la habilidad del médico ¿sí? que hay para ello entonces vemos igual todas las las capas que hay que ver la piel la grasa la panneurosis el músculo ya posteriormente entras hasta encontrarte con el útero entonces son varias capas las que hay que pasar por ellas antes de encontrarse con el útero y después del útero de todas las estructuras que hay que ver entonces las incisiones verticales las ventajas que son una incisión como mencionaba ahorita ¿sí? este de menor sangrado pero tiene mayor riesgo de licencia o de hermes abdominales si no hay una estructura adecuada porque no hay una fuerza importante en la aponebrosis ¿sí? entonces hay uno se hace la la paramedia o sea a un lado de la incisión media o inframbilical que esta ya está en el susto de hecho yo nunca he hecho una de esas ni he visto tampoco era la que hacían antes de Cristo también entonces y la más utilizada es la en la actualidad también es la operación de de fanstil que esta es una una incisión que se hace por arriba de uno de uno a tres centímetros por arriba del síficis del del pubis ¿sí? igual como la myelin y la coil ¿sí? y tiene ventajas estéticas en comparación con la con la incisión que veíamos nosotros que era esta de la media entonces yo a veces le pregunto yo a los colegas ¿por qué le hiciste esa incisión? si fuera tu mujer ¿sí? o tu hija ¿sí? o alguien que tú quieras mucho porque se le hace así si tiene una indicación y si no pues le va a traer eso un poquito más pero la paciente debe estar más agradecida entonces a veces si es una indicación o una urgencia bueno también la urgencia vale todo lo que lo que corresponde en la actualidad en los últimos años hay este hay otros tipos de separadores su oliva etcétera que son unos son de fierro y lo que queremos es separar la zona uterina en la actualidad lo que yo utilizo hace muchos años es este separador de Alexis este separador es un es fibroso o duro tanto en los en el extremo superior como inferior el inferior se introduce dentro de la herida y posteriormente se va doblando hasta hacer media presión y este de una incisión de 7 centímetros se la vuelve hasta 14 como pueden ver y aquí nosotros vemos se expone perfectamente la cavidad abdominal y aquí puedo ver perfectamente el otro donde vamos a hacer el tipo de incisiones entonces este esta incisión puede ser como vamos a ver más adelante tipo care que es en esta zona si la corporal que es así vertical si o se puede hacer aquí también lateral cuando cuando está la placenta previa aquí de una manera y podemos tenemos que hacer la incisión en esta zona para poder extraer la cabeza del areo o por medio del apéndice pero nosotros con esta incisión y esta exposición minimizamos mucho poder dañar también otras estructuras entonces la histerotomía creemos que es este vamos a primero el peritoneo visceral que es esto aquí es la primera capa la histerotomía si o ya después cuando cuando nosotros incidimos en las membranas amnióticas y vemos la típica incisión corporal clásica donde se decía antes que aquí está muy grueso el útero si la segmentaria si corporal o de tipo B aquí había otro lateral segmento vertical del I y la que utilizamos más frecuentemente que es aquí en la zona del Istmo que es la división entre el útero y el cuello la segunda hectárea transversal del moonro care o sea la famosa decisión de care en esta zona hay mucho menos sangrado y si la paciente se somete a un trabajo de parto el útero va disminuyendo de los otros es bien importante que la mujer tenga trabajo de parto aunque se vaya a hacer cesárea si no hay una contraindicación urgente previa como un sufrimiento fetal o un desprendimiento de placenta si la mujer se somete a cierto trabajo de parto el grosor del útero va entonces es más fácil la incisión la sutura la cicatrización etcétera entonces esto es ya lo que hemos estado platicando los tipos de incisiones que la más común es la que ya habíamos comentado y aquí vemos la técnica quirúrgica con el separador de Alexis y el nacimiento de un bebé que es lo que queremos nosotros al final del día tener a una madre sana con un bebé sano después de una evolución desde el momento del nacimiento y a veces dicen ¿y por qué sale tan caro un bebé? los bebés salen caros desde que los procrean hasta ahorita ustedes que están estudiando que todavía son muchos dependientes algunos no pero la mayor parte que son todavía dependientes económicos de sus padres aunque digan que no muchos siguen siendo de alguna manera entonces ya tienen 25 años y todavía están que requieren mucha atención de sus padres sobre todo económicamente entonces antes de embarazarse hay que divertirse pero también hay que pensar qué es lo que va a pasar con ese bebé que está por venir entonces nosotros como obstetras estamos pendientes no es el momento del nacimiento ya sea parto se sabe sin estar pendientes los 200 días de estar preocupados por la salud de la mujer porque la mujer llega a la consulta como 80 días después de la concepción o sea sea que están embarazadas que no que si están solteras que si le dicen a los papás que si se van a ir juntos que si todo todo el proceso psicosocial que va a pasar por ello con el médico vienen llegando a los 80 días y después muchas ni siquiera llegan sino hasta el momento del nacimiento entonces por eso hay complicaciones y si hay una complicación y algo sale mal aquí le van a echar la culpa el primer culpable ¿quién es? sí efectivamente el doctor pero si yo acabo de llegar porque a mí se la vuelva a mí mi control penaltar tuve pero igual por eso hay que tener mucho cuidado cada paciente que recibas consentimiento informado análisis importante de todo lo que va a suceder porque los riesgos que hay porque la mayor parte de los colegas dicen todo va a salir bien qué bueno que me des a mi mismo deseamos que todo salga bien cuando pueda haber este riesgo importante que hay en tu en tu en tu proceso entonces ya posteriormente de que esa es la la incisión en la extracción fetal y aquí hay que tener mucho cuidado con la manipulación no porque cuando el momento que hagas inadecuado hacia arriba hacia abajo etcétera puede haber una lesión importante dentro del útero donde puedes desgarrar y por aquí pasan las arterias uterinas si se puede desgarrar hacia abajo la histerotomía o sea la incisión que hiciste en el útero puedes dañar las arterias cervicales y son sangrados que a veces no puedes controlar entonces ahí te someterá a la paciente posterior a esto si me puedes controlar el sangrado muchas terminan en histereotomía que es eso la extirpación de la matriz entonces hay que ver todo lo que tienes que hacer en el movimiento que hay desde el nacimiento desde la estación de la cabeza o cuando viene de pies cuando viene de la espalda hacer la agresión que hay interna para extraer lo pélvico al extraer lo pélvico tienes que hacer una tracción sobre el cordón umbilical para que no haya tensión importante pues solamente la salida de los hombros y luego ya haces una una técnica de monro donde le colocas una mano en la boca del bebé para hacer la tracción sobre todo cuando viene el pélvico y se pueda nacer entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado porque también hay pacientes y hay colegas que están en riesgos de demandas importantes que hay con los pacientes no es muy educado con los pacientes pero cuando pasa algo te vuelves completamente su enemigo y tanto que te querían y después te odian y vas lo que tienes que estés en la cárcel y les pagues todo 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 y más entonces hay lesiones importantes que hay en el momento de la histereotinia con el misto I donde se puede dañar al producto entonces hay que tener mucho cuidado porque hay que tener mucho cuidado con los instrumentos insoportantes pero el riedo siempre existe de que pudiera pasar otro de los aspectos importantes después del nacimiento del B es el pinzanito tardío del cordón cuando hay alteraciones importantes sin el factor RH cuando no son compatibles que la mamá es O negativo y el producto es es digo es RH negativo y el producto es RH positivo sobre todo en el primero la mamá crea anticuerpos anti-RH que si no se puso la vacuna anterior en el primer embarazo en el segundo va a crear anticuerpos contra el RH entonces puede haber problemas importantes de incompatibilidad que hay a nivel sanguíneo y la mujer crea anticuerpos contra la sangre de ese producto donde puede haber complicaciones y serias y en las mujeres que están sanas no hay ningún problema hay un pinzamiento tardío del cordón umbilical donde también después de que de que nace este producto nace y le dejas el cordón umbilical y sigue saliendo sangre sobre todo cuando son productos de bajo peso que tuvieron retracción de crecimiento intrauterino esa última sangrita que va saliendo por el cordón umbilical de la placenta va favoreciendo este que haya mayor cantidad de sangre y pueda sentirse mejor como al contrario si ya está bien de ver y todavía le pones tu más y es una pequeña transversión por el mismo cordón umbilical también puedes probar este complicaciones como hiperglobulia y ya posiblemente en los días posteriores el bebé puede tener aparte problemas de itericia ahí postparto entonces hay hay uno de los factores que los alguna vez ya verán y los invito para que vean que es el partoloto o sea el partoloto surgió mucho en los años setentas y esperaban que nacía el bebé con la placenta sin cortar el cordón umbilical ¿sí? y así está con la placenta y el bebé todo el tiempo a la placenta lo ponen con 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 tierrita le ponen laurel le ponen hierbas le ponen flores para que no la descomposición de la materia orgánica de la placenta no tenga un aroma tan fuerte entonces el cordón se va secando se va secando se va secando hasta que de manera espontánea ya se elimine el cordón umbilical del bebé y esto le llaman el partoloto eso lo hacen algunas personas hippies no hippies en algunas partes de México Argentina y el mundo este yo no estoy a favor de ello pero bueno o sea el gusto se rompe el dinero si cada quien sabe qué es lo que quiere hacer pero que suma su responsabilidad entonces partoloto hay para que lo investiguen entonces el alumbramiento pues ya es ya la salida de la de la placenta si el que diga qué significa placenta y que cheque su celular que la conteste ahorita en que esté anotada en tres segundos va a tener un punto de estar en la calificación final uno dos tres el que no lo anotó lastima ya no voy a saber ya no contestan alumbramiento dirigido o sea hay agentes uterotónicos y la oxitocina este para ayudar a la ya en un parto normal en veinte treinta minutos es la la salida espontánea de la de la placenta que tiene que salir completa junto con 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 las con las membranas si cuando hay alumbramiento manual hay mayor riesgo de endometritis o sea que es una infección del útero del 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 endometrio y donde puede haber tener sangrado que era lo que comentábamos las causas de muerte que hay en la mujer tanto en parto como se sabe son los sangrados las infecciones hipertensión que hay que seguir trabajando sobre todo en comunidades rurales que es mucho más frecuente o personas que nunca se atendieron o no tuvieron otro comentario entonces sí efectivamente esta es la placenta y placenta significa pastel pastel que ustedes dicen torta hay una gente o sea este una forma de 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 torta pastel redondo eso significa placenta entonces nosotros por medio de la oxitocina podemos provocar aquella contracción de la matriz otro medicamento es la carbetocina o la ergonomía oxitocina etimológicamente ¿qué significa oxitocina? es la pregunta del examen hay que conocer bien las etimologías si ustedes conocen las etimologías van a saber mucho más cosas de las que se imaginaban oxi y tocos ¿qué significa toco? han estado ustedes en el departamento de toco cirugía ¿qué significa toco? muy bien el que conteste también va a tener un punto extra final oxitocina oxitoco tiende segundos nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno me contestó rápido oxitocina oxi es rápido y tocos parto nacimiento justo ya dijo nacimiento oxi es rápido y toco significa parto ¿sí? entonces la oxitocina es la hormona que también llaman la hormona del amor esa favorece que haya contracción del trabajo de parto o acelerar el trabajo de parto y ahí su nombre oxitocina que la utilizamos nosotros para inducir el trabajo de parto en pacientes que ya tienen su producto a término que no tienen la actividad de la doctrina le introducimos esta hormona ¿sí? que favorece hay receptores estos receptores empiezan después de las veintiocho semanas muchas mujeres muchos médicos le dan oxitocina a a óbitos o abortos antes de las veinte semanas antes de las veinte semanas es aborto ¿sí? después de las veinte semanas se considera óbito entonces cuando hay un aborto entonces hay que extraer ese producto le quieren poner oxitocina pero antes de las veinte semanas no hay receptores de oxitocina en el útero y por lo tanto pueden estar así y no les va a favorecer nada al contrario van a tener como tiene un efecto también la oxitocina antidiuretica que va a tener reproducción de líquidos y le vas a probar para otro tipo de alteraciones en estos pacientes hay que darles prostaglandinas sí que es una hormona que se descubrió en la glándula prostática por eso viene de prostaglandinas y se provoca contracción y dilatación contracción del útero y dilatación del cuello entonces la prostaglandina de ese problema de tabletas o geles favorece que haya una dilatación del cuello pero eso no la puedes controlar tanto como la que controla es por vida intravenosa que es la oxitocina entonces ya posteriormente viene ya mencionado la incisión uterina y las estructuras que vamos a absorber puede ser catwood vitril muchas veces de acuerdo a las técnicas a la escuela donde cada quien estudia y ya después tú también vas tomando ahí las personas donde vas cerrando todas las capas del útero que es la histerorrafia posteriormente con el primer plano un surgente continuo con crónicos del uno posteriormente el segundo anclado y ya el tercero que es el peritoneo simple ya posteriormente vas a ver el cierre de la pared abdominal del peritoneo los músculos rectos posteriormente la aponeurosis la grasa y la piel algunos dejan drenajes si hubo ahí un sangrado importante y el cierre de la piel de acuerdo también ahí a cada caso entonces el cierre por planos ya lo comentaba ahorita el esterorrafia el peritoneo el plano muscular la aponeurosis y la piel no se preocupen como quieran les va a pasar la doctora esta presentación espero ya se la pase ya se le evite sin tos pero si no ahí la van a tener ustedes ahí perfecta entonces para que vean que esta presentación es en vivo por eso es la tos no se preocupen no tengo coronavirus sino tengo una a veces de tanto hablar y hablar en estos en estos épocas de pandemias hemos hablado más que nunca cuáles son las complicaciones que se pueden presentar si una pues operatoria a corto y largo plazo a corto plazo el famoso síndrome de ojilíquido este es un ilium o sea que es lo que pasa que hay una lesión intestinal en donde de repente ya no hay movimiento y pareciera que hubiera una obstrucción del colon sí eso también es muy común en algunos también en muchos hombres después de haberse sometido un procedimiento de una de una anestesia periodural o sea de la cintura para abajo la la tomofilebitis por eso hay que caminar tempranamente el embolismo endometriosis infusiones de la IL être senales infusiones de la pared abdominal de lecencia de las incisiones a largo plazo a lecitör abdominales la endometriosis de la incisión uterina que quiere decir si no suturaste adecuadamente el elom worden puede quedar invertido y este es estimulado por las alunas y la mujer puede tener sangrado hacia la cavidad peritornical cada mes ya cuando se empieza a arreglar su ciclo y por tal la maniocis sumario. La placenta previa o acreta que se va a implantar la placenta donde estuvo esa incisión previamente. Cesárea en esas unidades posteriores ¿sí? ¿Por qué? Porque si ya tuviste una cesárea, pues la otra va a ser una cesárea con el riesgo que hay como para cualquier cirugía. Entonces como digo, ah, le hicieron una cesárea y la gente empieza, ah, entonces no es nada, es como sacarle una muela, pues si sacarle una muela tiene riesgo, pues es una cesárea también. Y los problemas que hay de ruptura uterina en pacientes que tuvieron una cirugía previa, antes de dos años que fueron sometidas a trabajo de parto sin ningún control adecuado que le pusieron mucha oxitocina y uno de los principales es igual, las lesiones de la vejiga. O sea, piensan que es el peritoneo, en la pared abdominal piensan que es el peritoneo, hace la incisión o con una tijera y de repente se encuentra el globo vesical y sientes que te mueres. Sobre todo porque tu jefe de servicio como te va a ir. ¿Sí? O con la paciente. Sí, las temorragias. La vejiga es un órgano muy noble que dicen que el mejor amigo del urólogo es el ginecólogo. O sea, cuando quiere lesionar a nivel de la vejiga y del uretero, pues ahí vienen los urólogos a corregirla. Pero nosotros como especialistas tenemos también que saber resolver cuando hay una complicación. De ahí es donde viene el especialista. Es el que sabe qué hacer cuando hay una complicación. Entonces, por una lesión vesical lo importante es la estructura en dos planos con crómico dos ceros y el cero dejas la sonda una semana y lo vas a la... ¿Sí? Entonces, ya les platicaba yo de este síndrome de O'Hilby. Entonces, este es solamente raro a mí. Nunca me ha tocado. ¿Sí? Pero puede haber ahí lo que les contraria una pseudo-obstrucción mecánica a nivel del intestino. Las complicaciones intraoperatorias y la hemorragia cuando el útero no se contrae adecuadamente ya puede utilizar más dosis de oxitocina o lo que es carbetocina que está 20 veces más potente que la oxitocina. La carbetocina no se utiliza como inductor de trabajo de parto sino se utiliza para que haya una contracción importante. ¿Sí? Ya les mencionaba el balón de Bacri. ¿Sí? O las suturas compresivas. En ocasiones hay que hacer una compresión con a ver si que valga la luna con compresas. ¿Sí? Pero muy importante hacer la ligadora de las ateas sutilines o muchas de las lunas en el intestino. O sea, son de las cirugías más dramáticas y que cuando se muere una mujer en tus manos creo que es de lo más terrible que puede pasar. En particular tengo 33 años en el mundo de la cirugía y de la higienicostetricia y nunca me ha tocado una directamente pero sí me tocó una indirectamente una paciente de 40 años de edad con eclancia tenía la presión demasiado alta que empezó a convulsionar y tenía síndrome de HELL síndrome de HELL por dos siglas en inglés o no por dos siglas H hemorragia E sí hemólisis L de low de baja de plaquetas sí entonces hay un problema muy importante que hay en las pacientes entonces la paciente salió un producto que pasó 6 kilos y medio se tenía un útero enorme las arterias soterinas parecían unas mangueras para regar y esta paciente no se alcanzó y la paciente murió entonces era un sangrado terrible la paciente el producto vivió pero el esposo quería encontrar a todos los que estuvimos ahí para ver qué se ha con pero de repente la paciente llegó sin control natal diabética hipertensa sin control entonces las pacientes llegan a morirse y piensan que la última culpa y que siempre tiene la culpa es el que los atiende y si no los atiende entonces hay que tener mucho cuidado ustedes que estudiaron para salvar vidas bueno también hay riesgos y complicaciones no todos son aplausos y no todos los goles son de Chile ya les comentaba lo de la lesión de la vejía que le pones la sonda foley y las lesiones o lesión a nivel del uretero sobre todo cuando haces una histerectomía si haces la la extirpación del útero o el corte muy cercano a los ureteros cuando está en balsá también está muy previa la anatomía y puede haber una lesión importante en este aspecto entonces dentro de las dificultades intraoperatorias en la cesera ya les comentaba este desde la decisión de las cirugías previas si la placenta previa todas las complicaciones que puede haber donde puedes dañar tanto al producto si haces una tracción realmente muy fuerte de los brazos la cabeza lesiones brachiales o hemorragias importantes o lesiones de estructuras interna ya sea útero vejiga intestinal entonces hay que hay que conocer de manera muy importante la anatomía y conocer también la farmacología cómo funcionan los medicamentos en qué momento si lo mejor que hay la mejor oxitocina es la mano si entonces masaje uterino también la paciente responde de una manera importante si adonado a la oxitocina cardiotocina cuando no se puede hacer la esteritomía evitar que hayan infecciones antibióticos de manera profiláctica y también evitar el tumorismo venoso dando vendajes inferiores desde un inicio de una cirugía o vendaje y ya sea con mallas o con vendas y ya posteriormente una deambulación precoz si que la mujer camine inmediatamente lo más pronto después de la cirugía tenerla en ayuno por 8 horas 6 a 8 horas después de la cirugía yo siempre digo después de la dieta blanda con la buena antilíquidos pero que la mujer va a comer lo que se le antoja y lo que no ahí se lo dejo para quien lo acompaña entonces obviamente si la paciente es hipertensa diabética si es hipertensa de la dieta hiposódica sí y también si es diabética baja en calabria entonces lo que queremos es que al caminar la mujer hay movimiento intestinal etc entonces valorar posteriormente la herida que vamos a hacer sí esta es la la tipo cohen y la fan de estil se hace como una sonrisita sí y la tensión media infeludica entonces esto con el tiempo la mujer se va disminuyendo lo tenemos que informarle a la paciente que le va a quedar la cicatriz por más que te olvides que le va a quedar la artista las mujeres piensan que una incisión a veces no va a dejar marcas todas las incisiones aunque las haga el cirujano plástico le va a dejar marcas si un cirujano la cicla hace una incisión ahí le va a dejar marcas porque va a dejar una cicatriz que se note menos es otra cosa pero que va a quedar una línea va a quedar si quieren que no se note pues lo tienen que mover ropa legal o el velle público entonces el alta es muy importante cuando la la paciente hay que tener también los conocimientos de las técnicas materno-fetales han disminuido la mora y la mortalidad pero también se han incrementado el número de cesáreas gracias a los monitores fetales o por menos del ultrasonido o muchas pues no doctor es que yo quiero que me hagan no doctor yo quiero que me hagan cesárea o sea yo no quiero tener parto ¿por qué? porque si hay un parto yo no quiero tener problemas de incontenso de nadie posterior entonces ya es una cuestión muy individual en cada uno de los pacientes y la medicina así es nosotros no vemos enfermedad vemos enfermos nosotros vemos pacientes ¿sí? y paciente significa también etimológicamente el que padece el que espera entonces tiene que esperar en la consulta o sea a veces el tiempo que le vendemos a la paciente en la consulta informándole todo fue un papel fundamental para tener éxito nosotros en nuestra práctica el control prenatal nos ayuda para poder prevenir de manera temprana si esta paciente va para parto para cesárea con los riesgos que nosotros podemos tener entonces y les quiero mencionar así rápidamente ya esta historia porque ya nos pasamos ahí en el tiempo la niña ¿sí? Lina Merino este es un embarazo la mujer más pequeña de la historia y el día es puntual ¿de cuántos años pensaría este? pubertad precoz el más pequeño que ha tenido hoy en mi historia 11 años y se embarazó a los 10 pues esta niña se embarazó a los 4 años y esta niña sobre mí nació cuando ella tenía 5 años de edad ella tenía pubertad precoz y le había que son los 7 6 6 5 parecía su hermanito menor era una menor de la menor hija de 10 en la familia ¿sí? en el Perú en las zonas altas ahí de Perú ya a 3.500 metros sobre el nivel ¿sí? este esta mujer vivió hasta los 82 años de edad tuvo después un segundo hijo pero ya mayor este no es su segundo hijo este este era y aquí vemos aquí las llamas del Perú pero fue un caso muy dramático ¿sí? en los años 40 ¿sí? y pues a veces la pubertad precoz es una cuestión que hablarán hablarán con la doctora en otro momento o hablaremos se lo dejo como historia para que lo analicen entonces también se sigue presentando el embarazo toda mujer en edad reproductiva está embarazada hasta que no se demuestre lo contrario entonces ahorita si hacemos un encuesto en test hay que valorar eso hay que tener un control importante en todos ustedes toda la mujer tiene derecho a un embarazo planificado y un parto seguro respetado y todo el niño tiene derecho de nacer en el nivel de complejidad que le corresponde según su riesgo el cuarto importante es esto y aquí vemos el conocimiento que tiene que tener donde vas a hacer la decisión media medical la vas a hacer Fanny Steel Cohen y tienes que tener un conocimiento igual de la piel ¿sí? todas las estructuras por las cuales te vas a ir encontrando la fase la aponeurosis ¿sí? la circulación que hay de los mismos los perforantes del abdomen ¿sí? todo lo que nos encontramos la aponeurosis el músculo ¿sí? y las estructuras vasculares nerviosas y linfáticas para nosotros poder ver y dices tú a ver ¿cómo no va a tener riesgo de someterse a un procedimiento que le el que sea ya sea tenisectomía un quiste ovario una estereotomía una cesárea las que más sangran son estas las cesáreas ¿sí? entonces mucha gente le tiene mucho menos todavía en todas las las estructuras vasculares por las cuales tienes que pasar para ello entonces encontrarse con todas estas estructuras poder ir cortando ¿sí? o delimitando la circulación venosa y arterial para encontrarte con este que tenemos aquí está el primer hermano de la de la matriz aquí está la vejiga y los soleteros que tenemos que tener mucho cuidado que son las estructuras que más se pueden dañar en este aspecto el conocimiento de ello hace que tú tengas éxito se sabe es anatomía fisiología fisiopatología y eso es estar en la medicina al 100% ya para terminar les quiero mostrar esto gracias gracias Gracias. 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 Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Excelente, excelente clase. ¿Alguno tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacerle alguna consulta al doctor? Muchas gracias, doctor. Muy buena su clase. Muchas gracias, doctor. Excelente clase. Muy buena clase. Perfecto. Excelente clase. Muchas gracias, doctor. No soy yo sola. Los alumnos lo están diciendo y si ellos lo dicen, ellos son los que saben, no yo. Doctor, muchísimas gracias, gracias, porque sé que no estás a full, 100%, y sin embargo, aquí estás dando la clase para nosotros. Así que te agradezco muchísimo y desde ya te esperamos. El año que viene, si Dios quiere, vamos a tenerte en corriente dando alguna conferencia con seguridad. Y si no, dando clases en el diplomado que tenemos programado. Claro que sí. Y este, o sea, lo único que me falla en este momento es la voz por la tos. Pero mi alma y mi corazón está en Argentina. Muchas gracias a ustedes. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Usted también, doctor. Muchas gracias. Bueno, chicos, nos vemos mañana junto para tener nuestro último teórico. Antes de la presentación de la monografía y antes del parcial. Nos vemos mañana. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Felicidades a los que sacaron puntos extras. Gracias, doctor. Bueno, chau. Gracias.